que tal amigos que tal amigas bienvenidos y bienvenidas bueno pues en esta ocasión les estoy trayendo un juego espero pues que sea de su agrado este juego que les traigo el juego pues se llama locks in harmony el juego pues tiene un tamaño de 286 megas y requiere pues android 4.1 y versiones superiores para que les funcione bueno le vamos a dar aquí lo que es en el juego en la descripción del vídeo pues yo les voy a estar dejando el enlace directo por si ustedes quieren descargar y quieren probar lo que es este juego este juego pues está gratis lo que es en la play store como ven pues se trata de de un chico y una chica que están sobre una patineta y tenemos que ir esquivando estos obstáculos y Gracias. Bueno pues amigos y amigas de YouTube, espero pues que les haya gustado este juego, espero que les haya gustado el video, si es que es así, regálenme un gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal. No se olviden de suscribirse, también suscribanse a mi canal de respaldo, unanse a mi página de Facebook y nos iremos viendo lo que es en un próximo video.